¡Hello! ¡Ay! Estamos combinadas, mirá. Estamos de rosa. Pará que devuelta la cámara. ¡Ay! ¿Qué más vas a decir? Nada más. Bueno, hoy tenemos clase en familia. Hoy decidimos hacer la clase en familia. Buenas, buenas. Para todos, para todas. ¿Cómo están? ¿Podemos hacer yoga? ¿Qué yoga vamos a hacer? Hoy vamos a hacer yoga flow. ¡Genial! Encantó. ¿Qué significa flow? En vez de quedarnos en una postura estática vamos a hacer movimientos para un lado, para otro lado. Ah, es como el... como el tachí. ¿Eh? Conojo el tachí. El tachí ese. Toma, llévalo a la... Bueno, sin palabras. Vamos a arrancar. Entonces, hoy tenemos piso. Así que vamos a simular que tenemos mat. Así que agarrá lo que tenés por ahí cerca a mano. Lo importante en el... en el yoga flow, voy a decirlo, es cuando agarramos una postura, hacemos una postura, nos quedamos en esa postura y vamos a hacer un movimiento dentro de esa postura. Sí, por ejemplo, una postura con las piernas y con los brazos y el torso nos vamos a ir moviendo. Así que vamos a arrancar para que se me vea. Ahí está. Ahí. Ahí me encantó. Bien, vamos a arrancar pies juntos al inicio del mar. Vamos a buscar cerrar los ojos. y vamos a empezar a hacer un par de respiraciones. Si podés cerrar los ojos mejor para concentrarte más. Y busca inhalar y exhalar por tu nariz. Tentar a tomar conciencia del apoyo de la planta del pie en el piso. Busca alargar la espalda. Estirar el cuello. Llevar la tapa de la cabeza hacia arriba, hacia el techo. Y vas a buscar inhalar, llevar un poquito la cabeza hacia atrás. Exhalar, llevar el mentón hacia el pecho. Inhalo, despeo. Exhalo, bajo el mentón. Solamente se va a mover ahora el cuello. Vas a quedarte abajo. Ahora el mentón pegado al pecho, entrelazar, dedos de las manos. Vas a buscar inhalar. Despegar brazos hacia arriba. Acompañás el cuello. Exhalo, pego el mentón al pecho. Inhalo arriba. Miro hacia arriba. Exhalo, pego el mentón al pecho. Ahora sumamos ese movimiento del cuello, sumamos hombros. Llegan a que los brazos se muevan. y hazlo a tu ritmo, cero a tu tiempo. Una vez más, inhalo. Exhalo. Y ahora cuando inhalas, vas a ir un poquito hacia atrás, arqueando la columna. Exhalo y redondeo. Deja que caigan los brazos. Inhalo arriba. Abro el pecho. Exhalo. Inhalo y arqueando la columna. Inhalo arriba. Redondeo. Una vez más. Inhalo arriba. Exhalo. Redondeo. Busca inhalar. Agárgate arriba. Y exhalo. Aflojo y bajo. Quedo abajo en el piso. Suelto el cuello. Suelto la cabeza. Suelto los brazos. Y vas a buscar inhalar. Alargar brazos. Subir arriba. Exhalarte hacia atrás. Exhalo. Aflojo hacia adelante. Y sigue haciendo ese movimiento. Inhalo largo. Exhalo aflojo. Inhalo largo. Exhalo aflojo. Última vez. Inhalo largo. Exhalo aflojo. Y vas a buscar flexionar rodillas. Apoyar palmas de la mano. Llegas una pierna atrás. Llevas la otra. Vas a quedar en la plancha. Llevas la otra profunda. Apoyar las rodillas. Flexionar los codos. Bajo. Y sigo hacia la cobra. Y así como estás en la cobra. Vas a buscar un mover. Miro hacia atrás. Hacia un lado y al otro. Busca que también se flexibilice la columna. Como si quisiera mirar dedos de los pies. Ponga más fuerte. Bien. Ponga más fuerte. Saco el aire una vez más a cada lado. Empujo desde las manos. Voy hacia atrás. Me siento en talones. Llevo manos hacia atrás. Flexiono. Y subo redondeando una vértebra por vez. Voy a cuatro apoyos. Apoyo manos. Apoyo rodillas. Y vas a empezar a dibujar un círculo. Hacia adelante. Hacia los costados. Hacia atrás. Pasando por el apoyo de rodillas. Apoyo de las manos. Eso. Redondeando hacia un lado. Y cambias el sentido hacia el otro. Redondeo. Última vez. Y apoyo dedos de los pies. Despego las rodillas. Y empujo hacia atrás. Voy hacia la carpa. Y ahí como estás vas a empezar a hacer una caminata. Una pierna y la otra. Flexiono una. Flexiono la otra. Mejor que se muevan las piernas. Empujar con las manos. Despego. Despego. Flexiono las dos. Y camino hacia adelante. Con los pies. Llego cerca. Aflojo el torso. Aflojo la cabeza. Aflojo los hombros. Y nada. Alargo voy hacia arriba. Exhalo hacia atrás. Exhalo abajo. Vuelvo y hacia abajo. Apoyo las manos. Repetimos. Llego una pierna atrás. La otra. Llego en la plancha. Y acá en la plancha también. Vas a hacer ese círculo. A su lado. Hacia el otro. Aflojo. Apoyo las rodillas. Voy hacia el piso. Abre el pecho. Quedo en la cobra. Y vas a seguir mirando hacia atrás. De un lado al otro. Exhalo. Miro desde los pies. Me empujo con las manos. Cuidado hacia atrás. Me siento. Alargo brazos. Llego hacia atrás. Levanto redondeando columna. Apoyo el dedo de las manos. Voy a cuatro apoyos. Y hago ese círculo. Hacia ese lado. Hacia el otro. Quedo en el centro. Apoyo de los pies. Empujo. Voy hacia la calpa. Y sigo haciendo esta caminata. Una pierna en la otra. Y vamos a sumar. Vamos a buscar inhalar. Bajar la cadera. Hacia la plancha. Exhalo. Voy hacia la calpa. Inhalo bajo. Exhalo. Subo la cadera. Inhalo bajo. Exhalo arriba. Dos veces más. Quedo en la calpa. Alargo brazos. Alargo piernas. Flexiono rodillas. Camino con los pies hacia adelante. Aflojo manos. Aflojo brazos. Suelto la cabeza. Inhalo. Voy hacia arriba. Alargo brazos. Exhalo. Aflojo. Voy hacia abajo. Y volvemos a repetir. Llego una pierna atrás. La otra pierna en la tabla. Y redondeo. Dos veces hacia un lado. Dos veces hacia el otro. Apoyo rodillas. Bajo. Sigo hacia el coro. Y balanceo. Hacia atrás. Y una última vez. Exhalo. Salo y empujo. Voy hacia atrás. Me siento. Llevo manos. Redondeo columna. Y subo. Redondo. Vertedla por vez. Apoyo palmas. Quedo cuatro apoyos. Y redondeo. Hacia el otro lado. Apoyo las manos. Enhalo. Y empujo. Y empujo. Camino. Una pierna y la otra. Inhalo. Bajo. Hacia la tabla. Exhalo. Empujo con la cadera. Inhalo. Exhalo. Hacia el otro tiempo. Enhalo. Enhalo. Y última vez. Inhalo. Enhalo. Me quedo en la carpa. Enhalo. Llevo pierna derecha hacia adelante. Solamente pierna derecha. Inhalo. Miro hacia adelante. Y exhalo. Voy a subir brazos. Voy a despegar los del piso. Voy a mantener. Pierna de atrás extendida. Cruzo manos por detrás. Abre el pecho. Inhalo. Exhalo. Llevo. Derecha hacia abajo. Inhalo. Subo. Exhalo. Inhalo. Subo. Exhalo. Bajo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Bajo. Llevo arriba. Aflojo brazos. Y la pierna de atrás la vas a rotar. Apoyas bien toda la planta del pie y alargas brazos al lateral. Inhalo. Apoyo codo rodilla. Exhalo. Voy hacia atrás. Abro el pecho. Inhalo. Bajo. Exhalo. Exhalo hacia atrás. Inhalo. Voy. Exhalo. Vuelvo. Última vez. Exhalo. Quedo. Cruzo manos atrás. Abro el pecho. Inhalo. Exhalo. Voy a bajar el pecho. Miro hacia adelante. Inhalo. Subo. Exhalo. Bajo. Inhalo. Subo. Exhalo. Bajo. Mantengo las piernas fijas. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Quedo abajo. Apoyo manos. Despego talón. Palmas bien firmes. Llego pierna atrás. Vuelvo hacia la carpa. Camino hacia las manos. Aflojo el cuello. Aflojo brazos. Descanso. Flexión de rodillas. Si es muy redondo, vas a subir. Una vértebra por vez. Vamos a ir hacia el otro lado. Inhalo. Alargo. Hacia arriba y atrás. Exhalo. Bajo. Apoyo manos. Llego una pierna atrás. La otra queda en plancha. Hago los círculos. Paso al otro lado. Apoyo rodillas. Apoyo pecho frente. Sigo. Voy hacia la doble. Balance. Hacia atrás. Empujo. Voy atrás. Me siento en talones. Llego manos atrás. Y subo. Redondeando una vértebra por vez. Voy a cuatro apoyos. Redondeo. Dos veces hacia el lado. Dos veces hacia el otro. Apoyo los dos pies. Empujo. Voy hacia la carpa. Camino. Flexiono una pierna y la otra. Y vas a buscar inhalo. Bajo la cara. Exhalo. Alargo hacia arriba. Inhalo bajo. Exhalo. Subo. Última vez. Inhalo bajo. Exhalo. Exhalo. Subo. Y llevas ahora la otra pierna hacia adelante entre medio de las manos. Y vas hacia adelante. Apoyo la yema de los dedos. Inhalo. Exhalo. Subo. Alargo los brazos hacia arriba. Entre las manos atrás. Abrir grande el pecho. Inhalo. Arriba. Exhalo. Bajo el pecho. Inhalo. Inhalo. Arriba. Exhalo. Bajo. Inhalo. Arriba. Exhalo. Bajo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Bajo. Quédate arriba. Inhalo. Haz los brazos. Apoyo. Cuidado atrás. Y alargo brazos. Al lateral del cuerpo. Cuidado atrás. Inhalo. Inhalo. Flexionas mejor. Exhalo. Hacia atrás. Inhalo. Hacia adelante. Exhalo. Atrás. Inhalo. Adelante. Exhalo. Atrás. Última vez. Inhalo. Hacia adelante. Exhalo. Atrás. Préxima vez. Esquina de gas. Bajo. Apoyo. Manos. Bajo la cadena. Inhalo. Viro adelante. Exhalo. Subo. Cruzo. Manos atrás. Abro el pecho. Inhalo. Y exhalo. Bajo. Inhalo. Hacia arriba. Exhalo. Bajo. Inhalo. Arriba. Exhalo. Bajo. Última vez. Inhalo arriba. Exhalo. Bajo. Abro el pecho. Abro el pecho. Deshére�ra. Bajo. Abro el pecho. Flexiono rodillas. Subo. Redondo. Una vez que la cabeza. Ah. Bien. Bien, así como estás, vas a llevar una pierna hacia atrás, bien separada, la otra adelante, vas a flexionar las dos piernas, la de adelante y la de atrás, y vas a llevar brazos hacia arriba, junto palmas, abro el pecho, vas a extender brazos. Bien, así como estás, exhalo, bajo, codos a la misma altura de hombros, y al exhalar empuja hacia atrás con tus codos, inhalo, voy hacia adelante, exhalo, empujo atrás, inhalo adelante, exhalo atrás, inhalo adelante, exhalo atrás, voy al centro, bajo antebrazos y las palmas hacia adelante, inhalo, exhalo, codos atrás, inhalo adelante, exhalo atrás, inhalo, exhalo, última vez, inhalo, exhalo, aflojo brazos, alargo pierna y traigo hacia adelante. Vamos con la otra hacia atrás, pierna alarga atrás, flexiono las dos, junto palmas, llevo hacia arriba, acomodo de la espalda, alargo columna, exhalo, bajo, codos a la altura de hombros, inhalo atrás, exhalo adelante, inhalo atrás, exhalo adelante, inhalo atrás, exhalo adelante, inhalo atrás, exhalo adelante, 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 ex Última vez, exhalo los brazos, traigo piernas de adelante, afloja. Muy bien, vamos a ir al piso, vas a buscar sentarte, glúteos bien apoyados en el piso. Bien, y vas a llevar planta con planta, bien pegadas, puedes llevarlas más cerca de la pelvis, un poquito más lejos, para arrancar, si estás lejos no pasa nada. Ahora, camina un poco hacia atrás para sentarte bien en los isquiones, vas a buscar apoyar palmas, yema de los dedos al costado de la cadera, inhalo, exhalo, voy al costado. Inhalo, vuelvo, exhalo, al otro lado. Inhalo, vuelvo, exhalo, cae. Una vez más, inhalo centro, exhalo, caigo. Última vez de cada lado. Afloja, quedás al centro, vas a buscar inhalar en el centro, exhalando llevo mano a rodilla contraria, y voy hacia atrás. Inhalo, vuelvo al centro, exhalo, voy hacia el otro lado. Inhalo, centro, exhalo, costado. Una vez más, inhalo, centro, exhalo, al otro lado. Afloja, quedó en el centro. Así como estás, una pierna la vas a extender, y la otra la vas a dejar flexionada. Ahora, vas a buscar llevar esa pierna, esa mano a esa pierna. Inhalo arriba, exhalo, va. Inhalo arriba, exhalo, va. Afloja bien el cuello, relajate. Una vez más. Afloja, y ahora apoya manos, mira la pierna, inhalo. Exhalo, afloja. Inhalo, subo. Exhalo, afloja. Yo también. Inhalo, subo. Exhalo, afloja. Última vez, inhalo arriba. Exhalo, aflojo. Y vuelvo, redondo. Cambio la pierna. A la una pierna, afloja la otra. Mano en la pierna, inhalo arriba. Exhalo, bajo. Inhalo, subo. Exhalo, aflojo. Inhalo arriba. Exhalo, voy. Última vez. Abloja una mano de cada lado. Inhalo arriba. Exhalo, bajo. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Inhalo arriba. Última vez. Inhalo. 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 Así como estás, ahora vas a estirar las dos piernas. Camino un poco hacia atrás. Con los glúteos. Vas a buscar apoyar yema de las manos hacia adelante, yema de los dedos. Inhalo. 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 Exhalo. Flexión. Inhalo. Subo. Exhalo, abajo. Puedes solamente mover la espalda, mueve el torso, exhala abajo, inhala arriba, exhala abajo. Y la próxima exhalación busca quedarte abajo, soltar el peso. Y redondo vas a empezar a subir, vértebra curvés. Así como estás en esta misma posición de piernas, vas a volver a hacer todo lo que hicimos con el torso. Entonces apoyás mano encostado, inhalo arriba, exhalo, voy al costado. Inhalo arriba, exhalo, costado. Inhalo arriba, exhalo al costado. Una vez más. Y cambias hacia el otro lado, inhalo arriba, exhalo. Inhalo, exhalo. Isabela también está inhalando y exhalando. Última vez. Y ahora vas a buscar la rotación, la torsión hacia atrás. Inhalo adelante, exhalo. Inhalo adelante, exhalo. Anda haciendo raturismo. Inhalo. 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 Última vez. Y vas a quedarte hacia un costado, una mano de cada lado. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo arriba. Exhalo. Inhalo arriba. Exhalo abajo. Última vez. Arriba. Exhalo. Cambia hacia el otro lado. Inhala arriba. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Cuidado, bebé. Anda suelto. Última vez. Exhalo. Y subo lento. Aflojo. Apoyo manos atrás. Cierro piernas. Aflojo un poquito rodillas. Muy bien. Y ahora busquen tener espacio hacia atrás. Quedamos a llevar las piernas hacia atrás y hacia arriba. Así que primero que nada vas a buscar acostarte en el piso. Hacer un buen apoyo de la espalda. Y vas a buscar despacito llevar las piernas hacia atrás. Dedos de los pies detrás de la tapa de tu cabeza. Te empujás. Si me estás con las manos, te ayudas para ir hacia atrás. Y ahora simplemente con las rodillas flexionadas. Vas a buscar quedarte. Si podés, entrelaza manos. Vas a hacer cuatro respiraciones. Diento estunda. Para aflojar la zona del marumbar. Bien. Y muy despacio vas a buscar separar las piernas. A donde hayas llegado. Y exhalando las juntas. Inhalo, separo. Exhalo, junta. Inhalo, separo. Exhalo, junta. No importa si tenés las piernas en flexión o extendidas. A donde hayas llegado. ¿Qué les estás contando? Bien. Quedás con piernas juntas. Inhalo, llevo una pierna hacia arriba. Exhalo, abajo. Cambiás a la boda. Inhalo, subo. Exhalo, abajo. Exhalo, abajo. Inhalo, arriba. Exhalo, abajo. Una vez más. Bien. Abres, inhalo. Vas a llevar las dos piernas arriba. Una a la otra, a la otra vez. Vas a buscar flexionar rodillas a la frente. Inhalo, abajo. Exhalo, a la otra. Inhalo, flexiona. Exhalo, subo. Dos veces más. Última vez. Y vas a bajar ahora solamente una rodilla a la frente. La otra va a quedar extendida. Y vas a alternar. Una pierna sube, la otra baja. Flexionada. Hacelo a tu ritmo, la respiración. Y muy lento. Flexionás las dos. Una de cada lado de la cara. Ahora sí, flexiona bien las rodillas. Y muy lento vas a empezar a volver. Una vértebra por vez. Sin apurarte. Vas a flexionar rodillas. Abrazate. Abrazate. Balanceá hacia un lado y al otro. Apoya pies. Alarga brazos. Al costado de los hombros. Inhalas al centro. Y exhalando, dejas caer rodillas a un lado. Inhalo al centro. Inhalo al otro. Y vas a hacer ese balanceo de rodillas a un lado y al otro. Sin despegar los pies del piso. Aflojando la zona de la lumbar. Última vez. Te quedás al centro. Rodillas al pecho. pierna derecha la atravesa al pecho pierna izquierda la extendes y exhalando dejas caer hacia la izquierda y el brazo derecho lo vas a movilizar inhalo, exhalo, cierro inhalo, abro exhalo, cierro cada vez que exhalas vas a buscar apoyar palo, piso, palo, mano, volver seguís siempre con la mirada de la mano y muy lento, pierdo exhalo, vuelvo al centro y cambio, volviendo traigo pierna izquierda al pecho derecha la largo exhalo, dejo caer al costado acomodo la postura inhalo exhalo, cierro inhalo, abro exhalo, cierro acompañé también con la cabeza que se afloja el cuello que se afloja el cuello última vez, saco el aire colgo al centro colgo al centro llevo al centro ambas rodillas al pecho presiono y muy lento vas a buscar agarrar una pierna la otra y llevas manos a la zona del abdomen cerca del ombligo vas a buscar agarrar el peso el cuerpo y vas a concentrarte ahora en tu respiración cada vez que inhalamos a llenar tu panza de aire y cada vez que exhalamos buscar agarrar llevar el ombligo hacia adentro hacia la columna para volver a inhalar para cada vez ampliar más el abdomen empujar con tu abdomen tus manos y muy lento vas a volver una respiración que te sea cómoda ahora las palmas las vas a llevar al costado del cuerpo las palmas hacia arriba vas a observar tu cuerpo comenzando por los dedos de los pies subiendo arco de los pies y talón yendo hacia el tobillo y subiendo por la pantorrilla seguí subiendo por tus piernas hacia tu cadera como está la pelvis y subí hacia la zona del ombligo seguí subiendo por tu abdomen hacia las costillas vas a seguir subiendo por tu pecho hacia la zona alta hacia la zona alta de clavícula y agujar y empieza a filmar y empieza a bajar por tus brazos hombros codos viñetas dedos volvió hacia arriba framedá hacia la zona de tu cuello y vas a subir hacia el cuello observando el colo cabelludo zona de las frentes secas ojos y pómulos zona de la nariz afloja tu boca, tu lengua, labios bajas hacia el mentón y vas a observar ahora tu cuerpo por completo muy lento vas a empezar a movilizar la zona que necesites muy lento vas a llevar una rodilla al pecho y luego la otra vas a balancearte hacia un lado y hacia el otro y vas a subir lentamente por un costado y vas a subir lentamente por un costado dejate caer vas a buscar sentarte alargar tu espalda sentarte de manera cómoda relajar un poco el cuello hacia un lado y hacia el otro vamos a buscar aflojar los hombros hacia atrás hacia adelante y vas a buscar inhalar arriba alargar los brazos, alargar tu espalda exhalar exhalar una vez más inhalar arriba alargar hacia donde necesites exhalar exhalar última vez inhalar arriba recargo de energía y exhalar ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! Hemos terminado la clase de hoy espero que les haya gustado ¡Ay gracias! Tenemos corazones de nuevo se suman los corazones bueno, muchas gracias espero que les hayan pasado hermoso como ven Caro una tremenda instructora impresionante como ven las personas la flexibilidad es parte de un entrenamiento parte de la vida siempre cargamos en la espalda las emociones en el pecho en el cuello en cualquier lugar del cuerpo y bueno está bueno tenerse una hora de relajación y de flexibilidad elongación para aflojar todas esas tensiones no todo es entrenamiento físico sino que también la flexibilidad es parte del día a día espero que les haya gustado practiquenla obviamente como como pudieron ver Sergio tiene otro tipo de elongación diferente a la mía y pudo hacer la clase igual así que no se trata de hasta donde llegue la pierna dos dos nenes tengo no 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 una beba pará 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 eh digo que se trata de poder conectarse y en la postura que sea donde la paz haya llegado puedan aflojar y puedan relajarse se me llega a caer mirá bueno vamos a despedirnos que tengan un lindo sábado mañana nos volvemos a encontrar así que espero que la hayan disfrutado adiós esta clase queda para compartirla si querés compartirla a una amiga una amiga es gratuita aprovechale